El delegado, con el delegado federal, el procurador del consumidor en el estado de Sinaloa, el licenciado Pedro Luis, y bueno, hay unas jornadas intensivas de la Profeco en Sinaloa, desde que él asumió el cargo aquí al frente de esta delegación federal, y ya se preparan los operativos del periodo de verano, de vacaciones. Es correcto. Platícanos cómo viene ese partido. Ya empezamos a trabajar a partir de mañana, 14 de julio al 21 de agosto, como otras dependencias más federales, y vamos a estar revisando todo tipo de negocios. A favor del consumidor empezamos en las partes donde la más afluencia de vacacionistas, Mochis, El Fuerte, Pueblos Mágicos, Culiacán, Mazatlán, ya estamos trabajando ahí, y concientizando a la ciudadanía para si alguna va a haber módulos, alguna queja, vamos a estar ahí a la orden, y el número, el 01800 468 8722, en caso de que quieran poner una denuncia. Todo lo que sea, restaurantes, hoteles, bares, balnearios, también nosotros le ponemos albercas, nosotros le decimos de tipo de, en la central camionera, tenemos que estar revisando todos los servicios, tiempos compartidos, así que nos van a ver en la calle ahí trabajando para que la gente, alguna cosa, estamos ahí a la orden, vamos a entender. ¿Qué es lo que está presente en los 18 municipios del estado? En las unidades de Mochis, más Guasave, más Culiacán y Mazatlán. Pero los operativos... Los operativos de todo el estado. Donde se ocupe. Donde se ocupe vamos a estar, vamos a empezar de, vamos a empezar sur-norte para cerrar aquí en el centro del estado, en la que hay en la capital. Fuerte, Varidaguato, Concordia, en la zona serrana, si hay necesidad de que Profeco vaya. Ahí Profeco va, Profeco va y vamos a estar ahí también llegando con, platicando con los presidentes municipales, pues para ponernos a la orden de ellos, ¿no? Que es el punto, es lo que nos pide el presidente Enrique Peñanito y el procurador en turno, Rafael Lechado Morales. Bueno, pues es el testimonio y la información que nos comparte el delegado federal de Profeco, licenciado Pedro Luis, siguiendo las indicaciones de poner al ciudadano en la defensa de el consumo, de la ley del consumidor. La ley federal. La ley federal de consumidor, de acuerdo a los lineamientos de la presidencia de la república que dirige Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues Profeco trabaja en Sinaloa y trabaja en jornadas intensivas con los dispositivos de revisión, de atención y de procuración de la justicia para el consumidor sinaloense. Información en Culiacán, Sinaloa. Para Noticerma. Desde Culiacán, Sinaloa.